hola a todos qué tal bueno pues como habéis visto en el título del vídeo hoy os voy a enseñar mis agujas de ganchillo vale os voy a enseñar las que tengo cuáles son las que para mí son las mis favoritas que no quiere decir que para vosotros también lo sean sabe porque cada uno tenemos una forma de igual que una forma de bordar pues una forma de tejer una forma de hacer ganchillo cada una cogemos la aguja de una forma diferente y bueno yo os voy a enseñar las que para mí son las mis favoritas vale como me habéis pedido mucho en vídeos que he enseñado cosas de ganchillo de enseñar a mis amigos chiquititos que se os podía enseñar pues bueno me he decidido tengo poco tiempo pero voy a intentar ir haciendo vídeos cortitos que no sean muy largos de pues cómo empezar cómo elegir una aguja empezar con el punto bajo con el punto bueno con punto cadeneta punto bajo punto alto y así y si queréis cuando terminemos ese curso básico podemos si queréis hacer pues algo algo que os propondré si queréis dos o tres cosas mirar una por ejemplo puede ser esto una funda para es muy fácil es una funda para eso es una lata de barquillos de chocolate de el mercado no vamos y bueno le hice esta funda le puse luego todo este cordón citó aquí para que no se viera la lata y bueno pues para poner los rotuladores o incluso las agujas de ganchillo lo que queráis también podemos hacer no lo tengo aquí pero bueno esto os lo enseñaré más adelante vale un monedero de boquilla o ya veré otro otro otra otra labor que sea así sencillita vale o si no vosotras me podéis comentar o lo que os parece o queréis que queréis que hagamos vale bueno os voy a enseñar las agujas voy a empezar por estas de metal de estas de metal tengo de estas de todos los colores que me han llegado encima hace poco pero no no las encuentro así que no sé dónde las he guardado cuando aparezcan os las os las os las enseñaré porque la verdad que que son muy chulas voy a bajar un poquito son chulísimas vale tienen bueno son chulísimas imaginada por el color vale yo estas de yo son con las que empecé con la típica aguja de ganchillo de ahí veis la numeración de hierro de toda la de toda la vida éstas las tengo un cariño especial yo no las uso porque yo no suelo por tejer con con hilos muy finos me gusta más bien gorditos y que quede así esponjoso pero son de mi abuela vale heredadas de ella y bueno es de la marca son ahí donde lo pone aquí de la marca dama y son las típicas agujas de ganchillo de toda la vida pero mirar que numeración un 1,75 que es que yo no yo no no uso está este tipo de agujas y bueno las tengo un especial cariño por ella las voy dejando dentro estas son las que yo me fui comprando luego en el chino que son de la marca poni creo que son y me cogí pues eso pues para probar soy muy inquieta y quería probar y me cogí pues éstas y éstas ahora las uso os voy a contar cuando tengo que hacer algún punto que lleva varias lazadas que hay que tener varias lazadas aquí las de mango ergonómico lo vais a ver acaban aquí y como que no queda mucho espacio entonces para eso uso éstas pero ya os digo que que prácticamente no suelo usarlas vale estas también son de las primeras que compré también bazares esta me gusta la verdad que está muy bien me gusta y éstas pues no 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 las uso me las cogí también se le está borrando el número pero al ser así redondo que no es plano como donde apoyar no no me gustan os cuento una cosa la aguja de ganchillo se puede coger a ver cada uno coger lo más cómodo posible pero o en forma de cuchillo y se haría así o en forma de lapicero yo lo acojo así vale pero como más cómoda os encontréis o cómodos o sea vale cualquier forma con tal de que estéis cómodos cualquier forma vale luego pasamos a esta de plástico que son las que se suele usar cuando porque no pesan prácticamente nada cuando hacemos cosas gruesas veis esta es el número 10 entonces se suelen usar estas aunque yo encontré luego de grandes de mango ergonómico y la verdad que ya prácticamente no no las uso pero bueno estas de plástico también las encontráis fácilmente no pesan eso sobre todo es importante que una aguja no pese para que podamos estar bordando o sea bordando tejiendo sin que nos duela la muñeca luego tenemos aquí estas son el mango ergonómico estas son ya más gorditas estas imitan a porque estas no son las obten estas hasta si estas dosis y si son las auténticas no pone bueno estas me gustan muchísimo veis esta es el 7 este es el 8 y esta es el 12 vale esta es de la marca naipro que tienen muchas las agujas muy bonitas buenas las han sacado de colorines y tal bueno hace un tiempo pero yo al principio las que tengo ahora las enseñaré son todas con el mango negro y ahora os contaré porque me han defraudado bastante y estas también están muy chulas el mango ergonómico vale y os cuento estas son las naipro que había antes que es una aguja que está muy bien el mango es finito no pesa nada luego las empezaron a sacar de colores entonces cada numeración tiene un número diferente pero primero se les borra el número o sea con el uso a esta se le borró el número cogí pintaguñas lo puse y lo he puesto con un con un rotulador de estos que escriben en los en los cds que son permanentes pero se les se les va borrando vale esta es que la del 4 la uso mucho veis la de 5 no lo tiene borrado pero y esta es igual otra la del 4 es la misma marca lo que pasa que luego la saco de colores pero que pasa que con el uso se quedan pegajosas o sea está ahora mismo está pegajosa no sé si a todas las que tengan el mango así de silicona le pasará pero están a ver que con él luego las vas usando y esta sensación desaparece pero cuando las coges ahora después de un tiempo pues se han quedado pegajosas estas agujas están muy bien vale son no son gordas de aquí son finitas y la verdad que a mí me gustan bastante luego tenemos estas que fui comprando y estas las cogí en sostene grene hay una son unas tiendas es una franquicia que están asociadas a primor y con vamos comparten pared con que puedes pasar de una a la otra y aquí en el bueno aquí cerca de aquí en el centro comercial sanado pues todavía sigue estando porque en el en otro centro comercial lo han quitado y han puesto una tienda de muy mucho pero en estas tiendas pues ya os hablaré porque de material y tal porque ahí tienen unos hilos también que me gustan bastante y bueno pues podéis observar esta no se va porque está grabado el número y estas también me gustan mucho de hecho no no se enganchan ni nada o sea me han salido muy muy buenas y estas también las suelo usar bastante son muy ligeras y también me gustan de estas que os he enseñado antes también las podéis encontrar en madera en bambú y dicen que también van muy bien pero bueno yo no las he encontrado y tampoco voy a pedirla online con todo lo que tengo entonces bueno de momento no me ha hecho falta pero si las encontráis de madera ligeritas pues también nos pueden valer luego me cogí estas estas agujas que también me gustan muchísimo de estas no sé si se les irá el número con el paso de tiempo pero bueno no sé no se tiene por qué ir pero bueno es bien en estas venían desde es un pack que cogí en aliexpress y venían desde el día pues sí que se le va yendo pues lo mismo habrá que coger un rotulador y ponérselo del dos y medio que es la más chiquitita hasta el número 5 y medio estas son las que venían que es más gordita veis se van diferenciando veis en la es este número vale no no ese que llevan ahí este el que pone milímetros dos y medio tres tres y medio cuatro también hay algunas que son 225 275 pero bueno para empezar con que os cojáis yo que sé dos o tres agujas del 3 4 y 5 por ejemplo no sé algo así que no hace falta que os cojáis las medias ni nada vale pues estas son otras estas agujas a mí por lo menos me han parecido totalmente imitada las que imitan a las clover y yo tengo una clover esta aguja es una pasada yo he bordado mucho con ella tejido mucho con ella de hecho esta fue un me la regalaron en un intercambio que hicimos de cosas de punto y tal y me la regalaron y esta aguja es muy buena no pesa nada es súper suave desliza fenomenal y como veis se parece muchísimo a ellas voy a coger la del 3 para que veáis 3 y yo vamos yo creo que está claramente una imitación es un poquito más larga como podéis apreciar esta y bueno si lo tocáis no tiene color o sea estas valen valen perfectamente que yo las estoy usando y me encantan pero si tocáis la suavidad de este hierro y este no tienen nada que ver pero nada pero bueno las que estéis a las que vayáis a aprender os vayáis a decidir cogeros agujas en sitios baratos porque luego tampoco os vais a gastar una pasta en las agujas que a lo mejor luego nos gusta hacer ganchillo no o nos parece bien sabes entonces yo me me cogería mismo en aliexpress en cualquier bazar unas agujas que vengan unas cuantas y ya está para tener diferentes medidas vale pero ya os digo esta es pues una de mis favoritas y últimamente que os lo enseñe en el vídeo de compras en el último me cogí estas las he usado y me gustan muchísimo muchísimo de hecho pueden pasar a ser mis nuevas favoritas es suave deslizan genial y venían pues eso del dos y medio estas venían como en un estuche bueno un estuche de plástico pero bueno me es más cómodo tenerlas todas juntas desde el 2 este empezaba antes del de desde el 2 es ésta es 2 hasta el 6 que es ésta cada una viene con un colorcito son súper monas y aparte hacen su trabajo genial tienen aquí esto rugoso para que lo podamos coger bien y no se nos yo la cogería así no se nos resbale y la verdad que está muy muy bien es una aguja que me ha sorprendido mucho la verdad me ha sorprendido mucho me gusta de vez en cuando cogerme algunas de las que salen nuevas para probar pero bueno ya os digo os enseñaré pues por enseñaros las que las que tengo que son de colorines que son como estas pero pero para mí las favoritas son las de mango ergonómico las que de las que veis aquí cualquiera de estas puede ser mi favorita estas me gustan mucho estas ya os digo que son la caña y y bueno hasta aquí de agujas yo creo que que ya está el próximo día si queréis os enseño a cómo elegir el hilo para la aguja para el hilo apropiado para cada aguja vale y vamos así poquito a poco venga un besito adiós 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 adiós